Con unos traquitos de Fernet Solo de toda la timidez Pásalo o no salo tal vez A ella le gusta gozar y vacilar Con unos traquitos de Fernet Solo de toda la timidez Pásalo o no salo tal vez Ella es mi caca, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi caca Ella es mi caca, ya Ella es mi caca, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi caca Ella es mi caca, ya En fiesta es que no pierde ni una Es de aquí, pero parece de cuna Pero así no le piche a ninguna Criminal como nada para consumir Ella sabe que de la disco no la van a quitar Los fines de semana son tan santos hay que vacilar Ready Con ropita cortita para hangar y te regalas De mí se deja llevar La ropa con tantitud, vos que dominas Chica con esa virtud, te bocinas No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú Ya, 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 combina La ropa con tantitud, vos que dominas Chica con esa virtud, te bocinas No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú Ella es mi caca, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi caca Ella es mi caca, ya Ya, 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 ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi caca Ella es mi caca, ya, 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 ya La ropa con la barra Te vi por internet en una playa Nicaragua Se bufles y está gourmet Pero lleno de piraña El río está movido Aquí están nada las arañas Por eso que tú Te acercas a mí Me gusta mentitud Como te hago de ti Tanta como besa Como me haces sentir Eres gente Ya, eres sola pa' mí Y si nos vemos en Bahama Ahí no hay nadie que nos daña Una coprada en madrugada Ya lo sabes tú, mi reina Y yo tu rey Estamos listos en Bahama Aquí hay bellas madrugadas Como te caes en la playa Ya lo sabes tú, mi reina Ella es mi caca, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi caca, ya Ella es mi caca, ya Ella es mi caca, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi caca, ya Ella es mi caca, ya Ya, 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 ya Ella es mi caca, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!